Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta el mundo entero Para amarte Descarga Si tú supieras cómo desangran en tus ojos mis lamentos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llenó dentro Descarga Entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Corra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Si tú supieras Tu giro en la descarga ha terminado Estás terminado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Cristian Camilo Cristian Camilo Cantas increíble Muchas gracias Eres afinado Conoces la canción Pero de alguna manera A mí no me pasó más nada Sentí una situación muy buena técnicamente Pero yo no sentí magias No hubo una onda de audio Con huella dactilar Huella dactilar Huella dactilar Que tuviera como tu ADN O sea, sentirte Mi regañito y mi jalón de orejas Es como que siento que me quedaste Debiendo la mitad de lo que tienes adentro para dar O sea, como que todo el tiempo Yo estaba aquí haciendo fuerza y diciendo ¿En qué momento la vas a soltar? ¿En qué momento? Como que la tienes aquí contenida Y me la dabas de a poquitos De a poquitos, de a poquitos De a poquitos Y sentí que no explotaste en ningún momento O sea, me quedé esperando más de tu voz Eso me pasó a mí Porque yo sí conecté contigo Gracias, gracias por esos comentarios Que Dios los bendiga a todos Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news And in my mind, all I hear is music Watching your mouth move Damn, you look stupid I feel like everyone's a stranger Small talk with your narcissistic 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 Small talk with your narcissistic